¿Cómo están ustedes? Vamos a hacer un poco por rumba, eh Ya no está más a mi lado, corazón Si en el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Y da para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte y para mí, por religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba O el amor y la pasión Y la historia de un amor Como nadie otro igual Que me hice comprender todo el bien, todo el mal Y aludió lucha a mi vida Ya pagándola mi cuerpo Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Que ya no está más a mi lado, corazón Ya en el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Y da para hacerme sufrir más Y da para hacerme sufrir más Y da para hacerme sufrir más Y da para hacerme sufrir más